En San Juan del Urigancho, nuestra compañera Yulisa Rivera se ha trasladado hasta este distrito para dar información sobre lo que ha sucedido. Hay dos heridos luego de que desconocidos lanzaran artefactos explosivos. Cuéntanos, Yulisa. Bueno, estamos viendo el local donde detonaron este artefacto explosivo. Exactamente ha sido en el segundo piso, pero en esta ocasión no ha sido en la calle. La detonación ha sido en el mismo local, adentro. Es decir, cuando se estaba realizando una fiesta de cumpleaños, según la información que tenemos a esta hora de la mañana. Aproximadamente había 20 personas dentro de este local, en el segundo piso, donde había una agrupación de chicha. Estaban celebrando este cumpleaños cuando al parecer uno de los invitados, o no sabemos si una persona que ha ingresado al local, detonó este artefacto explosivo y hay dos personas heridas. Por ello es que podemos ver estas ventanas quebradas a un costado de este local de eventos que se llama Decora, que está en la avenida El Muro, a la altura del paradero 5 de Viz, en San Juan del Urigancho. La policía está en este lugar, esta detonación, según lo que nos ha indicado, ha sido aproximadamente a la una de la mañana. Y asimismo informar que la municipalidad de este distrito también ha llegado hasta este local para clausurar de manera temporal, pues al parecer no tenían el permiso correspondiente para el funcionamiento, en este caso un salón de eventos. Vemos que los heridos, dos que son de gravedad, se encuentran en el Hospital 10 de Canto Grande. En las próximas horas o minutos tenemos entendido que va a llegar una autoridad municipal para dar mayores detalles de este nuevo atentado que se ha registrado en el distrito de San Juan del Urigancho y por supuesto mantiene atemorizados aún más a los vecinos de esta zona del distrito, compañeras. Yulisa, entendemos que no es una discoteca en sí, sino un local que se alquila cuando alguien quiere hacer algún evento particular. Correcto. El local se llama Decora y ahí podemos observar que es un salón de eventos y decoraciones, donde se celebran cumpleaños, fiestas de 15 años, bautizos, entre otros eventos. Y lo que se celebraba esta madrugada era un cumpleaños. Por ello es que habían alrededor de 20 personas, 20 invitados a esta fiesta y cumpleaños donde había una agrupación chicha. Ahora, lo que no se sabe es si es que este atentado ha sido contra el local de eventos, contra esta agrupación que estaba dentro de esta fiesta. O contra los organizadores de la fiesta. O específicamente contra alguna persona que estaba en este evento. Así es. Vamos a estar atentos. Lo que hay que decir es que hemos sido testigos en las últimas semanas del incremento de la seguridad en este distrito. Uno de los más grandes de Lima, que rebasa, y así lo demuestran este tipo de situaciones, la capacidad incluso de las propias autoridades para controlar la zona. El control ha sido tomado por diferentes mafias. Hablábamos de un atentado hace unos días en una discoteca. ¿Qué había detrás? Extorsión. Esto aún no lo sabemos. Más adelante seguro las autoridades harán los detalles. Pero así como esto, hay mafias que lo han ido controlando absolutamente todo en este distrito. Así que vamos a estar muy atentos. Yulisa, gracias por la información a esta hora del día. Último minuto entonces y más adelante nosotros volveremos si es que hay mayor información. 6 con 45. Vamos a ir con esta muerte que...